Hasta el municipio de Concepción llegó el máximo trofeo del Mundial Sub-17, su copa que mide 50 centímetros de alto y 17 en su punto más ancho, realizado en base a una aleación de zinc, cobre, plata y acero inoxidable, con un peso de casi 5 kilos. Aquí en medio de banderas, con aplausos y hasta pies de cueca, fue recepcionada por autoridades regionales, provinciales y comunales, dando curso a su exposición pública en la ciudad. Ha llegado la copa, que va a estar en disputa durante este campeonato, va a estar siendo exhibido aquí en el Salón de Honor de la Municipalidad de Concepción y después se traslada a un centro comercial para que las personas que quieran se puedan tomar fotos con esta copa y sentirse orgullosos también de todo lo que hemos logrado como ciudad al organizar la Copa América, al sacar adelante nuestro estadio y lo que será ahora el Mundial Sub-17. Así que Concepción ya empieza a respirar lo que es el ambiente mundialista. Hay 18 partidos de fútbol que se van a jugar tanto en Chillán como en Concepción. 8 en Chillán, 10 en Concepción. Esto significa que la región está haciendo una fuerte apuesta por realizar eventos de calidad mundial. Como se ha informado, el Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17 tendrá en cartelera 10 partidos en Concepción y 8 en la capital de Ñuble, siendo estas 2 de las 8 sedes para los 52 partidos que aparecen en la agenda. Queremos incentivar obviamente que las familias, los niños, los jóvenes puedan asistir al estadio, puedan acceder a las entradas que están a un precio muy muy bajo y por supuesto tener en todas las sedes estadios llenos, repletos y por supuesto disfrutando de lo que es un campeonato mundial que es un espectáculo, una fiesta deportiva al aire libre, una fiesta sana y de una calidad única que va a poner a Chile nuevamente en el contexto mundial no solo con la Copa América que ya tuvimos, sino que también recibiendo por cuarta vez en su historia un torneo de estas características. La Copa del Mundo Sub-17 partió con su exhibición al público en salones municipales. Luego se consigna su traslado al Instituto Santo Tomás para estar finalmente disponible para que la conozca a los hinchas este martes, miércoles y jueves en el Mall del Centro Penquista.